Película divertida para todo el público. Amanece en Bogotá. Tomas aéreas. Mostramos una Bogotá mucho más cosmopolita. ¿Qué te digo? ¿Qué hay que hablar? Va a poner la plata. Lo que yo quiero decir es que lo importante es que se están dando las cosas. Que vamos a poder hacer nuestra película. La verdad no tenemos la plata. Porque usted no le puede contar a Isabel. Donde usted le llegue a contar a Isabel nos va a matar. Es hora de archivar el proyecto. Le tengo la solución. ¿Cuál? Hermano, no contarle. Entonces ahora lo que nos queda es salir y buscar la plata y listo. Tenemos que hacer lo que sea para sacar un negocio adelante. ¿Cómo así de una? ¿Así? ¿Y quién es la protagonista? Todavía no la tenemos. ¿Y qué tal Esperanza Gómez? Esperancita. A mí me encanta. ¿No crees que estamos llevando ya esta pelea demasiado lejos? Oh, nada. Qué rico. Qué rico yo leía. Qué rico qué? Ah, es párpara. Aquí te estabas buscando. Sí. Mil y un recetas para triunfar en el amor. Te estábamos viendo con mi amigo y nos recuerdas como... Más bien como a un cuadro de botero. Estamos hablando de la película. ¿De qué va? Película. Vampiros. Me llamaron para hacer un casting de un travesti. Se llama Roberto, pero no sé, la tengo muy gruesa. La voz. ¿Cómo la siente? Ahí. Perdón. Así que, vamos a llamar... Gracias por ver el video